Esta noche será inolvidable, el rey me haré a ti en cuerpo y alma. Yo te haré el amor de mi hermanera, no des bendice ni un segundo de amarte. Ya mi cama espera por ti, mi habitación te llama, ya no aguanto más las ganas. Ay, quiero desnudarte enterrada y explorar tu cuerpo.